Bueno, continuamos acá en Puerto Rico, Ghana, y mire quién está al lado derecho mío, señoras y señores. Se acaba de poner las gafas y dice que hoy nadie va a contestar correctamente. Moncho, preséntame a este caballero que está aquí, por favor. Señoras y señores, llega el hombre que las universidades de Puerto Rico consultan. ¿Cómo? Él es el Firicuazo. Ese es Moncho, papá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro que sí, claro que sí. Buenas noches, Moncho. Buenas noches, J.D. Para mí, como siempre, es un honor siempre estar contigo, tomar un café, hablar contigo. Pero tengo dos caballeros aquí que vienen a sacar la cara. Si ustedes vienen el programa desde arrancando el programa, estaba Karen, compañera de trabajo de ellos. Nunca levantó la mano para cantar. Y ellos vienen y ellos dicen, no, vamos a sacar la cara por mi compañera. Tengo a Julio y a Alexis. Julio, ¿cómo están? Estoy bien, gracias a Dios y a ustedes. Y yo, muy espectacular. Solo importante. Y vienen a sacar la cara por Karen. Vamos a intentarlo, a ver si, aparte de eso que los residentes no están visualizando, en Gordon es del hijo aún en comerío, varios palomas. Ya, así que saluditos a ellos allí. Saluditos. Claro que sí. Bueno, Firicuazo, te voy a hacer la pregunta y comencemos. 20 dólares por cada contestación correcta de ustedes, ¿está bien? Importante que Firicuazo escuchen bien, porque a veces hay unas palabritas que ahí está lo falso o lo correcto. Y está hecho un profesional. Se ve profesional, ¿verdad? Siempre. Elegante. Es un profesional y elegante. Siempre. Y elegante como siempre. Firicuazo, ¿por qué las abejas mueren cuando pican? J.D., una abeja pica cuando percibe una amenaza a su colmena, pero cuando se encuentra lejos de ella, rara vez pica, a menos que alguien la pice o toque bruscamente cuando lo hace, ¿ok? Cuando la abeja entierra su aguijón, cuando pica, ya no lo puede sacar, dejando atrás no solo el aguijón, sino también parte de su tracto digestivo, músculos y nervios. Este enorme desgarre abdominal es lo que mata a la abeja. Guau, qué interesante está eso, Julio, Alessi. Será verdad lo que dice, o sea, que cuando pica, usted dice que se desgarra. Se desgarra desde el abdomen, los intestinos, nervios, de todo. Y por eso se desgarra y se muere ahí. Eso es lo que dice Finicuazo. ¿Es cierto o es falso? Eso es cierto. Eso es cierto. Finicuazo instruya, ¿no? Es cierto. Sí, 20 pesitos. Qué bueno, bueno. Ahí están aplaudiendo ahí. Despertaron, despertaron. Ahora está hablando. Nuestra amiga que no levantó la mano cantando, ahora está aplaudiendo. Aplaude por lo menos. Y grita. Y ahorita ni hablaba. Bueno, pero vamos bien. Ya tenemos 20 dólares. Se le fue el espasmo. Se le fue. Finicuazo instruya, nos coge esta pregunta. ¿Cuál es la página web más visitada del mundo? Cuando tú entras ahí al internet, ¿cuál es la más visitada del mundo? Por favor, instruya, nos. Facebook. ¿Cómo? Facebook es la página web más visitada del mundo. Registra 91.5 millones de visitas en el último mes. Además, muestra un tiempo de permanencia de 11 minutos y 42 segundos por usuario. Guau. O sea, que Facebook es la que... Ahí. O sea, ni Google, ni otro... Facebook. Facebook. Todo el mundo está metido ahí. Ni MySpace. Eso ya no existe. ¿Ah, no? No. ¿A rayos qué es eso? Se te fue el listado de música de MySpace también. Se te fue. Tú lo perdiste. Adolfo tiene MySpace. No, es cierto. MySpace existe todavía. ¿Existe? Sí, no lo visita nadie, pero existe. Voy a intentar recuperar mi listado de música de MySpace. Bueno, vamos para Julio y para Alexis. Dice que Facebook es la más visitada de web. ¿Qué ustedes dicen? Por 20 dólares. Falso. ¿Es falso? ¿Estás seguro que es falso? Falso. Mira que hay... Mucha gente se mete ahí a Facebook. Falso. ¿Qué usted dice, Finicuazo? Es falso. Sí. Google. Google es la más visitada. ¿Verdad? Yo pensaba eso mismo, que Google es la más visitada. Claro que sí, el buscador. Vamos para la próxima pregunta. Oye, ¿cuál es el juguete más vendido, el juguete más vendido en el mundo, Finicuazo? El juguete más vendido en el mundo es el Lego. ¿El Lego? Sí, el Lego es un juguete que fue creado por el danés Kirk Christian en el 1932 y ha vendido 2.100 millones de dólares en su historia. No, está pelado. O sea, 2 billones, 100 millones, etcétera, etcétera. ¿De Lego? En dólares. ¿En dólares? En dólares. Wow, mucho dinero. Julio y Alexis, ¿qué es el juguete? Y sigue Legolán y siguen evolucionando, haciendo Legos de todo. Han hecho camas de Lego. ¿Quién no ha pisado un Lego? Es como duele. Como dato curioso. Como dato curioso. Es que ellos eran carpinteros. ¿Ellos eran carpinteros? Claro, y cuando se fueron a la quiebra, creo que fue el hijo, se le ocurrió hacer esta cosa de piecitas y armar. Por favor, póngale una toga a Adolfo, el Finicuazo 2, señoras y señores. Él es fan de los Legos. Sí. Yo aprendo mucho porque voy a caminar con Finito y Finito me habla. Te instruye. Exacto. Bueno, Julio, Alexis, ¿cierto o falso? ¿Es el Lego el más vendido en el mundo, el juguete? Y si me contestan bien, escucha bien, si me contestan bien, cuadramos con 100 dólares ahora mismo. Tan difícil está esa pregunta que la vamos a cuadrar por 100 dólares. Falso. Se extiende el tiempo, ¿eh? ¿También? Falso. Finicuazo, instruyanos, por favor. Es falso. ¡Sí! ¡Sí! Mira, el Cubic Rubik. O sea, el cubo de Rubik. Claro. Es el juguete más vendido en la historia. Es el cubo que uno pone los distintos colores. Se han vendido 400 millones de unidades. ¡Guau! Eso es mucho. Que la gente lo rompe, imagina, y compra otro. Sí, me imagino que sí. De hecho, está muy popular y hacen competencias por tiempo. ¿Quién lo monta más rápido? Yo he visto de segundos y que lo hacen muy rápido. Con los ojos vendados y todo. Gracias al Finicuazo. Felicidades a Alexis y a Julio. Se llevaron 200 dólares. Bueno, 100 dólares, perdóname. 100 dólares, perdóname. Vamos, una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. ¡Oh!